Cuántas cosas tuve que pasar Yo por nada miraría hacia atrás, no vales ni un poquito de mi chanto Mi amor ya no lo pienso malgastar, y me voy a dar otra oportunidad Si alguien más quiere yo me voy a enamorar, será por despecho quiero que te quede claro A mi tus recuerdos dejaron de hacerme daño, y lo que hagas ya me tienes sin cuidado Si alguien más llega yo te voy a demostrar, que pa' mi lo nuestro ha quedado superado No tengo celos ni mucho menos envidia, de esa tipa por la que tu me has cambiado Tu junto con ella, a mi me hacen los mandados Si alguien más quiere yo me voy a enamorar, será por despecho quiero que te quede claro A mi tus recuerdos dejaron de hacerme daño, y lo que hagas ya me tienes sin cuidado Si alguien más llega yo te voy a demostrar, que pa' mi lo nuestro ha quedado superado No tengo celos ni mucho menos envidia, de esa tipa por la que tu me has cambiado Tú junto con ella, a mi me hacen los mandados Con ella, a mi me hacen los mandados Me piegan los plazos, me piegan los plazos, y me le sacan brillo en los zapatos, pato Tú junto con ella, oye bulato, a mi me hacen los mandados Ella decía que era mi amiga, y aunque fallo que Dios me la bendiga Tú junto con ella, a mi me hacen los mandados Y que le vaya bien los felicito Quiero que le vaya bonito a los dos Ay, a los dos, a los dos bonitos Ando, baby Ay, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos Te felicito, que te vaya bonito, pero eres un ingrato Este asunto queda resuelto Vangan y quédense con el vuelto ¡Dale adelante! ¡Dale adelante! Tú junto con ella, a mi me hacen los mandados Póngase a la barba la ropa, que mañana me doy por un pa' Tú junto con ella, a mi me hacen los mandados Allá afuera me están pitando Traigan los tacones que me estoy demorando ¡Oh! 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 ¡Oh!